Hace muchos años en el polo yo veía que delante de mi casa pasaban muchísimos hombres. Muchísimos en bicicleta o grupetas o solos o en pareja, pero no veía mujeres. A mí ya me gustaba mucho la bici, lleva los vuelos de alrededor. Por circunstancias personales pues estaba mucho tiempo metida en casa y en el momento en que podía salía con la bici al polo de Abado a respirar, a sentirme mucho más libre. Y la verdad que las emociones te cambiaban a la vuelta. Las emociones y el físico y ya no te dolía nada. O sea, te sentías como especial, mucho más libre, mucho más alegre. Entonces dije, bueno, si a mí esto me va bien, ¿por qué no puedo transmitir estas emociones y estos sentimientos y estos cambios físicos a otras mujeres que están en la misma situación que yo? Yo tenía muy claro, hace diez años que estaba yo sola, pero sabía cuál era mi propósito, que era transmitir el uso de la bici como cambio, como medio de transporte sostenible, la bici como terapia y la bici como estilo de vida. Eso lo tenía tan claro que aunque estuviera yo sola tres años, sabía que estaba sembrando. Sabía que el estar ahí, yo sola en la bici, igual en Burgos, que haciendo rutas, sabía que era un proyecto que era una realidad. Creer es crear. Y yo sabía que creía en ese proyecto y salía. Y como la bici como estilo de vida, como un cambio para la mujer y la libertad que da. Y creer es crear y así ha sido.